Entre el alcohol y la traición Se esconden mis vicios Mucha accidentad Miradas imposibles Que nadie me espera Último minuto Se tiene el tiempo Momento exacto Donde todo ocurre Momento exacto Donde todo ocurre El frío me abraza Se abre mi mente La música en mi sangre Demasiado tarde Que una mierda Última imagen De mi teléfono Se tiene el tiempo Momento exacto Sí Momento exacto Sí Momento exacto Donde todo ocurre Yeah Momento exacto Donde todo ocurre Momento exacto Sí Momento exacto Where Donde todo ocurre Donde todo ocurre Donde todo ocurre Momento exacto Ahora